¿Quién no quisiera olvidar rápidamente una situación vergonzosa o traumatizante? Como por ejemplo, a tu ex. Pero la verdad es que parece que este tipo de recuerdos son los que más tiempo tardan en desaparecer. ¿Pero te has preguntado si se pueden manipular los recuerdos? Anteriormente he mencionado que existen diferentes tipos de memoria y que en realidad no existe una región específica donde se almacenen nuestros recuerdos. Ya que cada uno de estos está distribuido a través de todo nuestro cerebro. Del mismo modo, un recuerdo no es algo físico que se puede retirar de tu cerebro. En realidad es la interacción que tiene una red de neuronas y que es dinámica. Esto quiere decir que cada vez que recordamos algo, existe actividad en un conjunto específico de neuronas. Y dicha interacción hace que ese recuerdo se mantenga en nuestra memoria. Pero del mismo modo, cada vez que recordamos, ese recuerdo puede ir cambiando poco a poco sin que te des cuenta. Un estudio realizado después del atentado del 11 de septiembre en las Torres Gemelas mostró que los recuerdos de las personas que estuvieron presentes en el atentado cambió en 37% de los detalles al año siguiente. Y 50% dos años después. Y si consideramos que los hechos traumáticos como este son más difíciles de olvidar por la carga emocional que representan, entonces otro tipo de recuerdos más comunes pueden cambiar con mayor facilidad. Para entender mejor cómo trabaja nuestra memoria, un equipo de investigación en el MIT se dio a la tarea de realizar varios experimentos. Lo primero es poder localizar un recuerdo para lo que se enfocara en una parte del cerebro llamada el hipocampo y que está muy involucrada en la consolidación de la memoria. De manera muy resumida, cuando tenemos una experiencia y esta se va a convertir en un recuerdo entonces pasa por el hipocampo. Posteriormente cuando se vuelve a recordar, el hipocampo envía nuevamente la información para que vuelvan a trabajar esas regiones y así es como volvemos a vivir nuestro recuerdo. Así que los investigadores inyectaron un virus en el hipocampo de unos ratones. Este virus se va a pegar únicamente a las neuronas que estén trabajando, lo que permite localizar todas las regiones involucradas. Y gracias a esta técnica, los investigadores pudieron localizar exactamente el mapa de un recuerdo. Entonces, modificaron nuevamente el virus para que reaccionara a cierto tipo de luz. Esto es conocido como optogenética. Y que en términos generales es una técnica para activar neuronas específicas mediante un rayo de luz. Lo que permite, además de localizar las regiones involucradas, activarlas nuevamente al iluminarles el cerebro. Así que sin importar la situación, cuando se les aplicaba el rayo de luz, los ratones experimentaban nuevamente el recuerdo codificado. Aún más interesante fue el segundo experimento, en el que pusieron al ratón en una caja azul, en la cual estuvo muy cómodo. Y mediante la optogenética, codificaron las regiones asociadas a ese recuerdo en particular. Después pusieron al ratón en una caja roja, y activaron la luz para que el ratón recordara a la caja azul. E inmediatamente le dieron un shock eléctrico. Entonces, al poner nuevamente al ratón en la caja azul, sin ninguna estimulación externa se quedaba congelado del miedo. Mientras que en la roja, se mantenía como si nada. Lo que demostró cómo se puede crear un recuerdo falso. Finalmente, del mismo modo que se pueden encender los recuerdos, mediante esta técnica también es posible apagarlos, o convertir un recuerdo negativo en positivo y viceversa. Así que en un futuro no tan lejano, tal vez no tengas que soportar esos malos recuerdos tanto tiempo, o incluso borrarte la memoria si así lo deseas. ¿Tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal? Déjala en los comentarios. Suscríbete y no olvides darle like.